La combinación de sostenibilidad ambiental y económica con la seguridad alimentaria y de abastecimiento es la clave ante la crisis climática. Así lo han destacado en los diálogos F. Agricultura y Cambio Climático, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Que la sostenibilidad se integre dentro de la política agraria en su más amplio sentido, de manera que somos capaces de conjugar esa producción sostenible con la rentabilidad, porque de nuevo no va a haber una cosa sin la otra y por tanto ese es el camino que tenemos que seguir. Hay que dar una respuesta coordinada, concertada, desde todas las administraciones y siempre en diálogo con el sector a este contexto nacional en el cual tenemos que convivir. El vicesecretario general de Organización, Formación y Programas de UPA, Marcos Alarcón, y el responsable de Marketing Operativo Iberia de Bayer, Santiago Cerda, explican la importancia de apostar por proyectos de concienciación y formación y comprometidos con la reducción de la huella de carbono en el sector agrario. Impulsamos un proyecto con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, al que denominamos Infoadapta Agri, y que hoy es una iniciativa que pretende contribuir a que el sector agrario adquiera una apropiada capacidad de adaptación frente al cambio climático, previniendo sus efectos y adoptando prácticas y decisiones para enfrentar sus consecuencias. El programa de Act for Climate de Valle. El objetivo principal, aparte de conseguir esta reducción de la huella de carbono, el objetivo principal es al final habilitar unas nuevas fuentes de ingresos para el agricultor, que es al final el que va a estar reduciendo esas emisiones o capturando ese carbono, secuestrando ese carbono en el suelo. La agricultura tiene el doble desafío de potenciar la sostenibilidad con el mantenimiento de la seguridad alimentaria, para así conseguir un sector que pase de ser emisor a mitigador del cambio climático.